Música Niños llenos de dolor Sufriendo en carne tu intención Viendote que puedes ser Un animal sin interés Eso eres tú En silencio van creciendo Añadiendo los más buenos pensamientos Que tuviste al dejar ese ser Botado, tirado como un perro en el cerro O en la puerta de una casa Una nota bastó para deshacerte y hacerte libre En un canasto de mibre envuelto en sábanas A un niño indefenso Tu hijo, ¿qué pensaste en ese momento? No vengas con quien no tenía salida Porque una madre y un padre tiene que velar por sus hijos Es la realidad Aunque lleguen de una forma no indicada Ellos no tienen culpa Tú eres un ser y viernes de tu ser Pasó el tiempo y ahora te culpas Niños llenos de dolor Sufriendo en carne tu intención Viendote que puedes ser Un animal sin interés Eso eres tú Las ovacadas por la neblina Cadenas que oprimen almas Se encuentran en calma Lágrimas que el silencio caen Nadie las escucha Hay la soledad Tantos niños y niñas Se listan de gala Con el traje del dolor Pagando en las calles O el día a día Pensando en que el mercado cometieron Su único error fue nacer Crecer Hiciendo una caricia Tampoco el abrazo de una madre El consejo de un padre Esa niña tiene tan solo pies En la calle atacarán Oye, maldito oscura Normal es de moral Si la integridad Se ríes mal En esta sociedad Si en la puerta Tiene una callebral Duerme la niña descalza Esa niña que uno llega A la pubertad Sumergida en la pobreza No conoce la palabra Libertad Solo necesidad Su cuerpo Sente Su mente Confundida Por la ignorancia Su alma se desangra Esto no evitará Otro golpe de la vida Y su cara Niños llenos de dolor Sufriendo en carne de intención Entiéndote que puedes ser Un animal sin interés Eso eres tú Pero más niños perdidos En la soledad Hundidos sin saber El porqué Fueron abandonados A su suerte Echados ya no sirve Llorar sin saber Donde tus hijos Fueron a parar Están vivos Te han muerto Te tomó años Para durar Entender Comprender Hijo De tu ser Sangre De tu sangre Tu pecho Hace de dolor Sentimiento Es un hijo Amor Que no está Lo quieres abrazar Lo quieres besar Pero tú elegiste Su propio bienestar Y a tu lado No era estar bajo Tu punto de vista Era la adopción La mejor solución Esa fue tu opción Te preguntas Ahora Fue la correcta O la incorrecta Incorrecta Niños llenos de dolor Sufriendo en carne Tu intención Entiéndote que puedes ser Un animal sin interés Eso eres tú O la incorrecto O la incorrecto O la incorrecto Es un animal sin interés Cuatro Un animal sin interés Abaltar Un animal sin interés Un animal sin interés Gracias por ver el video.